Buenos días, ya tardes, ya tardes, muchas gracias por estar aquí en nuestra tercera comisión que me toca presidir y nada más, nada más decirles por la rapidez que tenemos hoy con sesión en la tarde para que entre el punto, para no atrasar a nuestra directora porque ha estado ella por el león de Berlón para hacer las cosas. Muchísimas gracias. Ok, pues bueno, buenas tardes compañeros, ya tardes a 20 minutos, vamos a inicio a la tercera sesión de Desarrollo Humano Social de la Fundación y Participación Ciudadana. Empezamos con el registro de asistencia, José Antonio G. González. Presente. Miriam Guadalupe González González, Norval Carmen Orozco González, Luis Arturo Casillas Peña, Héctor Milina López, P.T.L.S. Martínez, presente, y María Concepción Franco Ruzio, presidente del informe, estamos 5 de 7, por lo tanto hay por. Muchas gracias. Pasando al punto número 2. Ah, eso, perdón, lo hicieron. Sí, segundo punto, propuesta del orden del día en su caso aprobación. Punto número 3, oficio suscrito por licenciada de ser el preciado Prado, directora de Desarrollo Humano Social, mediante el cual solicitas aprueben la regla de operación para el proyecto dominado, vivienda digna. Punto número 4, solicitud por parte del director de Desarrollo Humano Social, para que se autorice facultar a las comillas de exquisiciones para comenzar con los procedimientos de compra e implementos, láminas, tinacos, ojos, lectura, para el proyecto denominado vivienda digna. Punto número 5, petición de la licenciada de la serie, licenciado Prado, directora de Desarrollo Humano Social, donde solicita se lleve a cabo el procedimiento de cambio del presidente y secretario técnico del Consejo Municipal para la Participación Ciudadana. Punto número 6, puntos varios, punto número 7, plazura. Si están a favor de los detenidos, a favor de los detenidos. Y lo informo, presente aquí tenemos como invitada a Araceli Preciado, directora de Desarrollo Humano Social, bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, pasamos un paso al punto número 3, solicitud por la licenciada Araceli Prado Preciado, directora de Desarrollo Humano Social, mediante cual solicita se lleve en la regla de asociación, para el proyecto denominado vivienda digna. Bueno, pues estas reglas son muy sencillas, año para año vienen trabajando, son nada más la manera de trabajar para poder llegar a las personas con mayor necesidad. Como lo dice la obra del proyecto, el objetivo es mejorar los hogares en los que necesitan a lo mejor perder la vida a través de una licenciada digna. Y esto es uno de los de las personas que ahorita, les digo yo, por ejemplo, Ropey, no tienen ni un tacho, ni un techo, perdón, por lo cual les otorga láminas para tapar, les otorga el pinaco, pero si no tienen agua, entonces, les otorga el pinaco, se les entrega un pinaco, se les entrega un poco a los oradores, y un teatro para respetar las dificultades, y eso es a través de un instituto socioeconómico que va a ser parte del mismo desarrollo social, y nuestra meta es apoyar a 50 beneficiados a través del hecho lindo, que son ángeles que se han mostrado. ¿Cuánto ángeles para cada beneficio? ¿Cuánto ángeles para cada beneficio? O sea, los trozos son de uno o dos cuadrados más o menos, que muchas veces puede tomar, depende el número de personas que va a necesitar también, si me lo presiona. ¿Y el tipo de lámina? Si es garbanizada o...? Ese ya nosotros no traemos mucho a eso, porque ahí sí lo determina directamente... Que es de calcón, si es de sin motivo, o sea, por eso es de ahí como garbanizada. Muy bien. A ver si dice que no. ¿Ya decidieron? No, no. Por eso que si estás solicitando el punto, este... ¿Pero que eso también lo haces? Pero eso, Karina, debe de saber. Pero eso va a ser raro. Si no hay un programa donde tú digas ¿en qué consiste? O sea, ¿en qué tipo de material y eso o no? Sí debe de ser. Se supone que debe de ser para... caramelizado para que la gente se aportemos. Y que dure. ¿Y ese tipo de tinajo? ¿Ese tipo de tinajo? ¿Ese tipo de tinajo? ¿De cuánto? De 100 a 120. ¿De 100 a 120? Ah, a cantidades. ¿Pero de litros? ¿De 100? ¿De 100? 600. ¿De 100? 600 es el más pequeño. 600 litros. ¿Esto lo voy a asumir? Sí. Porque... ¿No? ¿Dónde se puede analizar? Debe de haber un nuevo programa en donde digas que cuando se hacen ese tipo de ayudas, tienen que venir las clínicas, en las clínicas y seguras. ¿No sabes? O sea, aquí te quiero decir... Por ejemplo, ahorita me dijiste... Ah, ok. Se ven beneficiadas, o se te contempla, 50 clases para que te subimos. Ya yo te puse, que la compra va a ser de 900, la desnormalizada. Y luego ya dijiste ahorita, que los tinacos van a ser de 100 a 120. Tinacos, la cantidad lo sabemos por más o menos que son 600 litros. Más o menos. Yo saco más o menos, más o menos mi tanteo. ¿Son 900 láminas? Dice Eva. Sí. Vale como a 120 pesos el metro, son de 6-10. Saldrían como... 900 láminas por... 9 por 7... 63... 630 mil, pues tinacos deben de costar alrededor de 800 pesos los de 600 litros. Son 50 viviendas, ¿no? 5... Sí, más o menos... ¿Cuánto? 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 Sí. Sí. Es un tinacos deben de costar 800 pesos. ¿Cuánto? Sí. 5 por 8, son 400. Ahí ya nos estamos pasando. Ahí ya nos estamos pasando porque va tan arrocho. Adelante. Adelante. Gracias, Jorge. Gracias, doctor. Yo, Jorge, considero que si la necesidad hace agregar una información para que también allí se exponga cómo pueden las personas acceder a... Eso sí. ¿Cómo va a ser la regla de educación? En concreto, yo creo que favorece mucho la comisión que le damos información ahorita por la fruta de tiempo y con el de salud. Yo soy doctor. Las personas que les apoyen y la vacuna para presentarlos y ahí sí ya dicen la idea es tantos, tantos, tantos funtos que vienen las candidatas de este tipo y en concreto las personas pueden acceder bajo estos criterios. para que hoy sirva la sesión para que hoy sirva la convocatoria de hecho acabamos de entregar la misma operación que yo a mi profesora vamos a entregar el sistema que voy a hacer una nueva operación del proyecto ahorita como lo vamos a subir hoy y hoy pero en el oficio uno de los dictamenes es que se aprueben las reglas de operación lo primero que nos van a cuestionar todos los dictadores son de que reglas de operación estamos hablando porque es lógico entonces si para entregar pero a mi me gustaría que nos daría una ley sobre todo los de la comisión para que sepamos los de la comisión de que estamos hablando y que es lo que estamos aprobando porque si no entonces vamos a caer en lo mismo que caemos siempre de que desconocemos las reglas de operación y ahora que nos cuestionan no tenemos idea de cómo no hay ciencias de operación simplemente que hay una vuelta hacia claro que sí claro que sí es fuera de la identidad y la mejor calidad de vida los objetivos específicos son elevar la calidad de vida mediante una vivienda digna e incrementar el problema de una familia la cobertura de este proyecto tiene cobertura en todo el municipio de Tepecitan con sus delegaciones y las metas son nosotros estimamos más o menos lo que creímos porque no tenemos presupuestado nada o sea en base a lo que nos interesa nada más que es un millón 45 mil pesos entonces depende ahorita lamento todo aumentado a lo que alcancemos definitivamente tenemos unas metas pero no sabemos si podemos lograr por lo que sea de nuevo y es necesariamente la clase de lámina y la clase de de eso ya eso ya me entra yo creo que el tercer punto cuando se lleve el procedimiento a mí el segundo punto que es este facultar al comité de adquisiciones pero si sabe de cuántas somos las que queremos alcanzar que clase tienen una idea de cuántas queremos alcanzar para el calibre ahí cuenta todo porque podemos abarcar las láminas con calibre más delgado siguiendo mismas de 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 dentro de 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 pues van a quedar más necesidades porque mucha gente pide porque se ha mantenido esa necesidad por eso es un estudio económico los requisitos cuáles son formato de sustitución por el posible beneficiario se decía posible porque hasta que no se le va a hacer el estudio se lo otorga los beneficiados deberán presentarse personalmente a través de la dirección de sobre el mundo social para realizar la solicitud puede ser beneficiario debe dar una propia identificación oficial sobre parte de domicilio del sitio socio económico realizado por la dirección de sobre el mundo social que se ha hecho en el proceso y los procedimientos de evaluación con el fin de garantizar la autoridad del proyecto se realiza visita para poder obtener la selección de los beneficiarios y aquí ya viene ¿cómo se va a ir acá? se lleva primero una convocatoria que se tenga todo o sea así es la convocatoria donde se va a conocer el programa tiene los diferentes medios de comunicación que se va a conocer el proceso de salud humano se le da otro tiempo para las solicitudes que llenar la solicitud se le da un tiempo para que vayan y lleven su solicitud y que hayan los productos requeridos que se le da un tiempo para los estudios socioeconómicos y la visita domiciliaria y el quinto periodo es para la entrega de manera personal a las personas en ocasiones hay que ir a las localidades a entregarse porque a veces las personas no tienen conmigo que quiera recoger por un final o ni quiera y se hace algo así que no que se puede a veces se rompa ni de que no se pueda hacen ustedes como con el director de la comisión la entrega nada más a una o dos personas sin volver y los demás vais a tener directamente porque a veces no tienen interés porque les entrega la alegación que se convirtió del policial a aplicar el procedimiento esto porque porque van piden el apoyo tenemos que tener el trabajo donde va y el que se nos mete a revisar siempre con el apoyo que se ofreció en ese momento van a ver en un cierto periodo terminado lo vamos enseguida ¿sí? estudiando los derechos de organizaciones de los policiales sus derechos no recibieron apoyo otro recado en el lugar que se acordó y emitir sus comentarios para el tiempo de la memoria del programa y sus obligaciones son proporcionar la información necesaria entregar la solicitud de apoyo de documentos y sus clientes de el nombre que quedó con nosotros causar es para recibir el apoyo y el cumplimiento de los requisitos y falsedad de la información la instancia ejecutora es la responsable de la distribución del proyecto de la dirección de desarrollo social y esta se llama de cómo un plan de ejecutar de lograr el proyecto seleccionar los beneficiarios para recibir el apoyo y validar las entregas del apoyo la vigencia en relación del programa es el día que lleva este año para poder aplicar los presupuestos al sentado y decir con un proceso la recepción de la recepción de la solicitud de apoyo a través de la dirección de desarrollo social se da en la Bata Moros en el 2014 pero está en el 2014 ya la fecha de la recepción se va a dar la gente cuando se apruebe y la despareza se hace todo o sea que dice a mí me gustaría ya la fecha de recepción aprobándose una vez aprobándose ahora en el camino la gente ya tenía que saber cuánto o tienes un rato de fecha si se autorizó cuando me digan yo de acuerdo de que se autorizó esto nosotros tenemos que empezar a hacer las comunicadas para que la gente así como por la prensa para que la gente se acerque y sea abierto a todo el público no sea específico ¿cuánto tiempo va a durar la comunicación? por el resto ya damos 15 días nada más para que haya mayor esta apertura y así depende de todo su capítulo 50 días y eso es sencillo porque hay recibiendo de todo las personas en una semana hay que ir con sus documentos y ahí van y los documentos no les hace pasar a la gente los documentos son cosas sencillas es su internet si no tienes a probar también si no tienes porque esto a probar a probar y hay que probar que si no hace no es que el otro día me comentaba que nos va a dar entrar a un concurso que se va a tener en cultura les pedían muchísimos documentos y gastaban bastante en los documentos y los iban inscribir en los mil y ahí no no es apoyo es apoyo no puede entender mucho cuando tú se pones en la medida de la exactamente entonces el punto número 3 es el primero que vamos a poner que es dice que queda primero que se autonice las reglas y las reglas de operación entonces de acuerdo estamos de acuerdo que este de acuerdo de aprobación si si están a favor si estamos a favor nos pasamos al punto número 4 presidentes solicitud por parte de la directora de desarrollo humano y social para que se autorice y facultar las únicas de expresiones para comenzar con los procedimientos de compra implementos láminas sin actos focos para el proyecto denominado vivienda díctrica yo digo que sería muy bien ya adelantarnos a esto si ustedes lo permiten nada más así que nos llegue la información de qué lámina qué calibre qué tinaco qué marca todo eso nada más para saber nosotros qué calidad se le puede dar a las personas creo yo y una observación aquí yo creo que sería importante que primero tuviéramos todas las solicitudes y después se aplicaran las compras porque si tenemos más solicitudes pero déjame decirte porque si a lo mejor tenemos más solicitudes de láminas que de tanques para qué compramos tanques si hay más solicitudes de láminas o viceversa entonces yo creo que sí debería ser esperarnos a ver más o menos qué cantidad de las solicitudes para ver no se preocupen no estaría mal a mí me parece perfecto pero si de esa manera se aprobaría yo no sé que ya desde ahorita si claro el momento para que ya se pusiera para no detengan las solicitudes para que decida esto fue la medida pero ya está está bien yo nada más digo que efectivamente está bien nada más acuérdense todo el tema de proveedores que si tres cuatro no puedo usar levantan la otra semana entonces ya que pase el agua ya nada nos va a ser bien es decir la latividad es una de las maneras de que se haga esto de la mejor manera posible con rapidez porque a mí me ha pasado dos o tres cosas con proveedores están ahorita medio ahí la lectura entonces lo que yo digo si es primero la percepción ok vamos dando la resolución si es primero la difusión vamos dando la difusión pero no detener el frontera del gobierno lo que es entonces si estamos en el cuarto adelante que se haga con la mejor con la resolución que yo 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 seguía la idea me parece bien para tratar de dar pues tú has toda la necesidad pero por cuestiones de tiempo lo dirías más aquí ya dándole la cantidad sí sí yo te he dicho que la evolución que hago también que están en el mismo dinámico un día de 45 para uno para uno para uno se aprecia para uno para dos se aprecia y un paréntesis mil perros con ya la cantidad y en este primer momento darnos la cantidad de entrega que esa cantidad de dinámicos y esa cantidad de láminas para que en el final no vas a comprar ni más dinero sino esta pero si en el siguiente momento de decir ah y lo que queremos necesitar las láminas ahorita está bien porque si nos dábamos que si se hace la necesidad ¿qué? ya se van a comer y quien se hace por día ¿verdad? y eso va a llegar a la vez de julio ya no van a ser cuando son dos lluvias porque cubriríamos la necesidad pero ahorita hay tanques ¿por qué ha pasado? ha pasado estamos dando no necesito tanques o hay pintura para pensar y de hecho no es el momento de pintura ahorita no no aquí habla de pintura yo creo que eso lo deberíamos de quitar no si hay la solicitud es que el programa habla de pintura es que ahorita nos ocupa la pintura y es que ahora que hacemos cuentas de las láminas y de los tanques ya es un millón ciento treinta mil pesos pues ya nos vamos pasando pero puede ser que por el momento no bajen entonces si alcanza menos y yo le doy un calibre distinto yo le doy un veintidós puede haber un veintiséis y es que no puede ser un veintiséis y se hacen a la mitad casi en las láminas hay muchas cosas si le sirvan pero yo tengo una pregunta que es una pregunta que yo ya le pedimos a la persona que tiene necesitado su láminas de ruedas su tinaco pero hay personas que a lo mejor no van a poder provocar porque o tenis también como no sabe que tenis también tiene que ver ¿no van a tener apoyo? cuando es cuando es el tinaco eso a lo mejor si tiene una técnica que va a ser un punto de ensalada cuando es llame eso como otro superpañoso es un proviso de la crisis 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 o así tendríamos a lo mejor las cosas pero hay que ver un pago para poder eso eso va a poder hacer el caso de la crisis de la crisis pero no esto está muy alto yo aporto un comentario que me tocó la vez pasada cuando me tocó entregar unos calentadores solares en algunos municipios y lo que se hacía es que se buscaba de que el municipio que quisiera aportar pero se les cobrará una plata de protección que sea mínima porque nos pasó también que la gente se hace comodina y después ni lo instalas ni lo pones y a lo mejor hasta se molestan con los sus hijos entonces creo que la ayuda es el que también puedas conseguir y siempre hay alguien que puede apoyar al vecino siempre lleva no falta quien te eche la mano si yo creo que cuando va ya conocimos recién encuentros organizados yo creo que ahí también para hacer bien eso tiene sensibilidad muy personal y cuando vas trabajador social hay cosas muy específicas y ya tendríamos otro asunto también si están a favor de que se autorice para la comunidad de adquisiciones a favor entonces pasamos al punto número 5 petición de la licenciada de la serie presidente Prado donde solicita si lleva para el procedimiento del nombre del presidente secretario técnico del consejo municipal para la participación ciudadana si bueno ahí si se recuerda hay un consejo que se hizo la licenciada pasada de la participación ciudad en el cual estaban el presidente secretario y mayor local en el marzo tiene emergencia para tres años el precio de cada uno tiene un suplente el presidente renunció y automáticamente por algún suplente queda el suplente y la secretaria es la directora de salud social también cambia ahí que le da no entonces nada más como que cambiamos compras y que se se ha dado toma de protesta de estos dos mongos que somos nada más más en el banco este porque a veces no hay gente no pero no tiene emergencia tres años pero no hizo la vez de la administración pasada si pero se inició hasta como medio de la administración o sea tenemos dos años más o menos todavía no chanza entonces este usted pasa a ponerte presidente perdón a suplente a suplente y tú que la leas en él como secretaria nada más que el y la antes yo era la otra directora de suprima ah ok era la más sí sí es no es pues no es necesario subirlo al pleno pero nada más es que si yo quedé a toda entonces sí a ver ¿está de acuerdo? adelante aquí vienen los nombres de las personas del consejo porque están que ya están ya no lo más se veía cambiar a Oscar Esparza ¿Quieres el presidente en este momento? por Carlos Felito y Martínez Carranza Sí Nos pasamos al punto número 6 que es puntos varios Es que me puse y no se podía saber es que pusieron uno de aquí y no se podía Sí ¿Alabas? Ya perdón Ah no te perdías Entonces puntos varios bueno yo traigo un punto vario el tema de los comités independientes de la relación con el cofete ¿Cuánto? una vez que instala el comité ciudadano en cada funcionamiento ¿cuánto tiempo tardan en ir por los papeles? Es pregunta ¿no? En cuanto nos llama el presidente que queda como en el consejo él le hacemos la petición de que nos junte los requisitos de los documentos cuando se llame con todos van directamente ya se van a acabar en un comisor retombe los documentos se los trae se manda el acta aquí a secretaría secretaria donde ya se firma luego se les entrega una copia a cada perfecto ¿tú no vas a hacer que notificarse al maestro? no, 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 no por eso ya tenemos que estar